Uuuh vente Mickey, vente vente asi, madre mía madre mía hazme una foto Estás grabando. Ah, vale. Pero puedes hacer fotos, ¿verdad? No sé, sí. Sí, haz una. A ver. Muy bien. Vente, va, vente. Vamos, Vicky. Vicky, ven. Vicky. Vicky, ven. Vicky, ven. Espera. Voy a grabar. Voy a grabar. Miki, voy. Miki, ¿dónde vas? Te quedas aquí. Voy a grabar. 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 Gracias por ver el video.